Música Buen día compañeros, licenciado, mi nombre es Nancy López, en esta ocasión les hablaré sobre el presupuesto y su importancia. El presupuesto público es el máximo que podemos gastar de acuerdo a los ingresos con que contamos, es decir, el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año, de acuerdo a los ingresos que se espera recibir, y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. El presupuesto es una herramienta esencial para cualquier persona, empresa o entidad pública. Sin un presupuesto somos como un barco, si mismo. En el sector público, la elaboración del presupuesto permite estimar los recursos con que contaremos y distribuirlos de acuerdo a las prioridades del gobierno entre las distintas instituciones. Indica el límite de gastos de cada entidad para realizar las actividades requeridas, para alcanzar sus planes y objetivos a través de sus programas y proyectos. El presupuesto constituye una buena base para la transparencia en el uso de los recursos públicos, pues permite conocer de manera ordenada el destino del gasto realizado por las sociedades públicas, y de esta forma permite evaluar los resultados de la gestión pública. Por otra parte, no pueden obtenerse recursos de préstamos y donaciones para nuevos proyectos, a menos que se tenga un presupuesto que le permita evaluar la capacidad de pago y el demandamiento del país. ¿Qué normas rige el presupuesto público? Si bien, en nuestras casas somos cada uno de nosotros quienes decidimos en qué gastar, cómo gastar y cuándo gastar. En las entidades públicas, las decisiones sobre el presupuesto están limitadas por leyes, tal es el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, o bien la Ley Orgánica del Presupuesto, que indica los requisitos que debe cumplir el presupuesto de las diferentes instituciones. Además, hay otras leyes que establecen el destino del gasto público, como la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, que ordena que cada quetzal que se recaude por el impuesto, que paguen los vehículos del transporte extra, urbano, de personas y cargos. 20 centavos se estima a las municipalidades del país. Las leyes, los principios, las entidades públicas, los pasos que hay que seguir para que el presupuesto sea aprobado, ejecutado y evaluado, forman el sistema presupuestario. Estas leyes y normas que regulan el presupuesto varían según las clases de entidad pública de que se trate. En el sector público, las entidades se pueden dividir en dos grandes grupos, las del sector público financiero y las del sector público no financiero. Entre las entidades del sector público no financiero están los ministerios de Estado y secretarías de la presidencia. Las entidades centralizadas, las entidades centralizadas, autónomas, empresas públicas y las municipalidades. En el caso de las municipalidades, es el Código Municipal la ley que más directamente regula su presupuesto. En el caso de una entidad autónoma, la ley del Congreso de la República, por medio de la cual fue creada, así como las normas establecidas por la máxima autoridad de la entidad, afectan directamente el presupuesto. Pero lo importante es que para todos los tipos de entidades públicas, la ley orgánica del presupuesto señala los principales lineamientos en cuanto a los requisitos que deben llenar sus presupuestos, su composición y la evaluación de los puntos. La importancia del presupuesto público es un plan de acción de gran importancia porque refleja una parte fundamental de la política económica. El presupuesto muestra la forma de cómo el gobierno extrae recursos a la sociedad y cómo los distribuye. Se establecen para un periodo determinado, generalmente de un año, y muestra las prioridades y los objetivos del gobierno a través de los montos destinados a sus ingresos y sus gastos. En ambos ejercicios, la extracción y la distribución, el gobierno revela sus verdaderas preferencias y prioridades.